Bueno, segundo día en el stand de Brildor. Ya hemos descansado y estamos preparados y con las pilas cargadas para empezar un nuevo día. Ayer fue un día intenso, muchos clientes, mucha gente visitando nuestro stand. Tenemos uno de los stands más completos de todo Ceprín, porque tocamos prácticamente todas las técnicas de personalización. Y ya sabéis, estamos aquí esperándoos con ganas para atenderos durante todo el día de hoy y mañana también. Nos vemos pronto. ¡Gracias!